Venga, venga ¡A la verga! ¡Feliz mes de los homosensuales! ¿Qué no ya fue el mes gay, men? ¡Causa! ¿Qué no ya fue el mes gay, compadre? ¿Qué no ya fue el mes gay, compadre? ¿Ya fue el mes gay, no, men? ¡Feliz mes gay! ¡Causa! ¿No fue el mes gay, compadre? ¡Man! ¿No fue el mes gay? ¿En serio? Pero, pero, pero estaba segurísimo de que ya era el mes gay, men Pero recién estamos en junio ¡Pero ya fue el mes gay, no, men! Bro, yo me acuerdo que ya fue el mes gay, compadre Mano, yo recuerdo que ya fue el mes gay, man ¡Ya fue el mes gay! ¡Causa! Yo me acuerdo, men Todos los meses son gay, men El mes gay comenzó hoy Saludos a todos los LGBT de la comunidad Se les quiere también al clip lechero ¡Pero ya fue el mes gay, no, men! ¡Causa! Estaba segurísimo de que ya fue el mes gay ¿Qué pasó, men? ¡Causa! ¿Qué pasó? Sí, pero ya fue el mes gay, vamos a eso Si esta, pero, pero ya fue el mes gay, no, men Ese no fue el mes gay, fue el mes May ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿El mes May? ¿May guilty gear buscar? Momento, miércoles de ceniza El miércoles de ceniza sí se las creo, men Porque miércoles de ceniza es más de dos veces Más de una vez al año, men Esa no hay pedo Pero ya con lo del mes gay Ahí sí me lo planteo, men ¿Por qué? ¿Por dónde empieces? Pero ya fue el mes gay, men Estoy segurísimo de que ya fue el mes gay, compadre Estoy, estoy seguro Estoy seguro De que ya había visto los anuncios De las cosas gay, men ¡Bro! ¡Ya fue el mes gay! ¡Causa! Otra vez quieres pelear con el mar y se cae El Semana Santa sí fue el mes gay El año pasado siempre es el junio ¡Ya, pero ya fue el mes gay, men! Yo, yo recuerdo Que ya fue el mes gay, men ¡Ya fue esa madre, men! ¡Ya fue! Bueno, ya fue el mes gay Quiero otro miércoles de ceniza Sí, por favor, con todo Ve el tuit de Opera GXFROD Debería, buen punto Pero, 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 pero Tengo que quitar toda esta chingadera Porque pinche juego estúpido, men A fuerzas me pide que quita Quita la pantalla completa Ya me dejas quitarlo Sí, ahí está La puta madre Las que hay detrás de tu percepción Pero es que ya fue el mes gay Ya fue, ya fue, ya fue, men Ya, ya fue Ya fue, ya fue, compadre Yo estoy, 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 estoy Estoy segurísimo De que ya fue el mes gay, men A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué, qué dice Opera GX, men? Todos los meses es el mes gay Si eres gay Nunca lo he visto desde ese punto de vista, men Oye, ¿sí es cierto, compadre? Eso realmente es profundo Eso realmente es profundo, men No me he dado cuenta Que, qué grande, men Qué grande ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si no me hace recordar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Momento, no me arde, Dante ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, definitivo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué acabas de ver, bro? Diablos, no puedo debatir contra esa lógica, mi. No puedo debatir... ¡Puta madre! ¡Pinche juego estúpido!